Ante el aumento de cruces de inmigrantes por este río grande, a pesar de mantenerse el título 42, el alcalde de Eagle Pass se queja de falta de control del gobierno de Biden. Hay mucha gente caminando nuestras calles, caminando las vecindades, me hacen llamadas todos los días, gente de aquí de la ciudad, preguntándome qué estamos haciendo para protegerlos. Activistas como Carlos Espina dicen que los inmigrantes no vienen a hacer daño. Esta gente está huyendo de inmigración, está tratando de hacer las cosas mal. Ellos quieren presentarse a inmigración, ellos quieren comenzar un proceso, ellos quieren que Inmigración sepa quién son. ¿Les emociona estar aquí? Mucho, maestro, esta es la meta. Noticias Telemundo fue testigo de este emotivo momento, cuando tres venezolanos pasaron el río sin ser vistos por las autoridades. Tener cuatro meses durmiendo en la calle, pidiéndole a la gente y para poder seguir. ¿Qué dejaste allá en Venezuela? A mi mamá y a mi papá. Me vine para acá con la intención de poder sacarlos adelante, ya que somos una familia de bajos recursos. Durante todo el día se repiten estas tristes imágenes. Esta mamá sostiene a su hija que casi se ahoga por la corriente. También cinco familias con niños de Honduras desafiaron al río grande y tres inmigrantes cubanos cruzaron nadando. ¿Qué dejaste en Cuba? Dos niños. ¿Son tus dos hijos? ¿De cuántos años? Dos y seis. Dos y seis años. ¿Qué les quieres decir a ellos? Que los amo. Esta pareja de inmigrantes acaba de salir del río. Como podrán ver, la mujer traía un salvavidas de color amarillo. Eso nos dicen esta pareja de colombianos que le dio más seguridad, más tranquilidad, porque ha subido la marea del río y también las aguas son muy peligrosas. El alcalde de Igol Paz insiste que no ve en el fin de esta crisis humanitaria. Invitamos al presidente que Biden venga y que vea a él, que nos diga su plan. No lo había visto yo en persona. El alcalde también confirmó que no es uno, sino varios cocodrilos en el río. Los agentes han visto a los animales, pero no hay registro de ataque o mordedura a inmigrantes. En Igol Paz, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.